¡Buenas! Hoy estamos grabando esto a 21 de junio, día del solsticio de verano, y lo estamos grabando a mediodía, de aquí estas sombras tan raras que estáis viendo aquí. ¿Y sabéis qué significa esto? ¡Sí! ¡Que nos vamos a la playa! No, significa que vamos a poder medir el radio de la Tierra. ¿Miriam? ¡Miriam! Pon... Pon la intro. ¡Hola! Hoy vamos a medir el radio de la Tierra en tres sencillos pasos. Paso 1. Abres Google Imágenes y buscas una foto de la Tierra. Paso 2. Coges esa foto de la Tierra y la mides con una regla. Paso 3. Divides entre dos y obtienes el radio. Y con eso ya está. ¡Adiós! Como se nota que soy gilipollas y hace tiempo que no hacíamos un vídeo. Para ser sinceros, ha sido un año bastante movidito. Ha pasado un poco de esto. Pero sobre todo de esto. Y claro, Juan, al final terminamos. Pero en fin, aquí hemos venido a aprender. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Sobre la Tierra. Gran planeta, mejor persona. Y mejor algún tipo de Pokémon. O sea, es que pones a un Landorus en tu equipo y partes la pana. Bueno, supongo que podrías también ponerte un excedrino o un epódromo, pero claro, que ten en cuenta las dignidades. Volvamos al tema planeta. La Tierra, como planeta, mola lo que viene a ser bastante. Al fin y al cabo, es nuestra casa en el Universo. Pero claro, es un bicho muy grande. Inimaginablemente grande. Por suerte, la ciencia va mucho más allá de la imaginación. Y aunque no seamos capaces de concebir lo grande y enorme que es este planeta. Quiero decir, es que es muy grande, pero es que es nuestra única casa en el Universo. ¿Y qué pasa si nos marimos todos? Lo que sí que podemos hacer es medir su radio. Espera, 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 espera. Pero de esto no han hablado ya un montón de personas. O sea, está Javi Santavalla en Date un Voltio. Está... No sé, yo ya sé, güey. Un porrón de vídeos que hablan sobre este mismo tema. Y la historia era, todos tenés la cuenta bastante más completa de lo que haremos aquí. Porque nosotros no nos centraremos tanto en ella. Os dejo por aquí algunos enlaces, por si os interesa. Y en la descripción, si estáis en tablet, todo mi teléfono. Por cierto, Date un Voltio. Gran canal, mejor persona. Y mejor aún, unidad del sistema internacional. En fin, a lo que íbamos. El Atóstenes sabía que en la ciudad de Siena, lo que ahora viene a ser Aswan, había un día del año, lo que ahora viene a ser el solsticio de verano, en que los objetos a mediodía no producían sombra. Mientras que en Alejandría, donde vivía él, pues eso no pasaba. Usando un poco de trigonometría, el Atóstenes dedujo que el ángulo que forma el Sol sobre la vertical en Alejandría es el mismo que el que forman Alejandría y Siena respecto al centro de la Tierra. Sabiendo este ángulo y la distancia de Alejandría a Siena, podemos sacar el radio de la Tierra. Por tanto, solo son dos cálculos. Primero, calcular el ángulo. Y segundo, calcular el propio radio de la Tierra. Empezamos por el cálculo del ángulo. Si plantamos un objeto perpendicular al suelo, tenemos un triángulo rectángulo, donde Z es el ángulo que forma el Sol con la vertical. Por pura trigonometría, la tangente de este ángulo no es más que el cateto opuesto, la longitud de la sombra, entre el cateto contiguo, lo que vendría a ser la altura del objeto. Así pues, midiendo ambas cosas, podemos calcular este ángulo. Y ahora queda el tema de la distancia. Aquí es donde el Atóstenes la leó un poco. Porque eso de que las cosas no hagan sombra en cierto momento del año, no es una cosa exclusiva de la maravillosa ciudad de Siena, sino que es propio de todos los objetos que están a la misma latitud, y forman lo que se conoce como el Trópico de Cáncer. De esta forma, el Atóstenes no tendría que haber usado la distancia entre Alejandría y Siena, porque no están en el mismo meridiano, sino que tendría que haber usado la distancia entre Alejandría y el Trópico de Cáncer. Pero, en fin, teniendo en cuenta que al final sacó una aproximación bastante buena del radio de la Tierra, y eso fue hace 2.500 años, pues al final al hombre tampoco le fue tan mal. Muy bien, tenemos un ángulo, tenemos una distancia. ¿Qué hacemos ahora? Pues calcular el radio de la Tierra. Si la Tierra es esférica, tendrá un radio R. Y si damos la vuelta entre el planeta, con lo que viene a ser un ángulo de 360 grados, o 2 pi radianes, habremos recorrido una distancia igual a 2 pi por R. Por otro lado, a un ángulo cualquiera, Z, le corresponderá otra distancia, D. Por simple regla de 3, obtenemos que el radio es igual a D partido por el ángulo Z en radianes. Sabiendo este ángulo Z y la distancia D, lo tenemos arreglado. O no. Porque en esta vida no son todo flores, rosas y mimitos, no. Tener medidas es guay, pero si queremos hacerlo bien, 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 tendremos que tener en cuenta los errores. No, 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 ahora sí que me estás tocando las narices. Esto es exactamente lo que explicó David Calle en el vídeo de Date un Voltio. Que por cierto, deberíais verlo si no lo habéis visto ya. ¿Pero quieres dejarme a la niña todo en las narices? O sea, es cierto que él habla sobre errores, pero se centra sobre todo en la precisión de una medición. Nosotros nos vamos a extender un poco más y hablaremos sobre los tipos diferentes de errores que existen y cómo afectan a todo lo que hacemos. No, no, tengo que dejar de hacer esta gilipollez porque luego vendrán los créditos de verdad y será como lo de Pedro y el Lobo. En fin, hablemos de errores. ¡Errores! Es lo que hay. Los errores en física son inevitables. Son como los bichos en verano, o el vídeo de la salchipapa, o los vacíos existenciales. Están ahí, a nadie le hacen ni la más mínima gracia, pero no puedes deshacerte de ellos. Por suerte, lo que sí que podemos hacer es minimizar esos errores. Y para combatirlos, lo primero que hay que hacer es conocerlos más a fondo. Sabias palabras de Sun Tzu en el arte de la guerra. Eso no es el arte de la guerra. Para nuestros propósitos, vamos a dividir los errores en dos tipos, aleatorios y sistemáticos. Los errores aleatorios vienen del hecho de que no existe la medida perfecta. Con nuestro experimento del palo, por ejemplo, podemos cometer un error a la hora de medir el palo, de medir la sombra. Depende de quién esté midiendo cada cosa, porque claro, cada uno tiene su propio criterio. Igual la graduación que tiene el arreglo no es perfecta, o que el objeto que estemos midiendo no esté perfectamente vertical, ni el suelo perfectamente plano. Bueno, un montón de factores. Los errores aleatorios lo que hacen es crearnos una cierta dispersión o incertidumbre alrededor de, digamos, el valor real de lo que estamos midiendo. Por otro lado, tenemos los errores sistemáticos. Estos nacen ya no de la naturaleza imperfecta de la vida, sino de errores concretos a la hora de diseñar un experimento o de hacer algún cálculo. Por ejemplo, si queremos medir la sombra de nuestro objeto y en vez de hacerlo en terreno llano, lo hacemos en terreno inclinado, la sombra será más larga de lo que debería, porque en nuestros cálculos estamos suponiendo triángulos rectángulos, y nos dará como resultado ángulos mayores de lo que realmente serían. Los errores sistemáticos lo que hacen es alejar a nuestra medida del valor real. ¿Y cómo combatimos estos errores? Pues para el error sistemático es bastante fácil y a la vez bastante complicado. Se resume en una frase. Ten cuidado. Fin. Y la verdad es que este no tiene más chicha. Es cuestión de pensar con cuidado a la hora de diseñar los experimentos en vez de lanzarse a medir cosas así from lost to the river, de perdidos al río. ¿Pero qué hay del error aleatorio? ¿Cómo luchamos contra la naturaleza? Aleatoria de la vida. Pues parece una tontería, pero solo hay que hacer más medidas. Como los errores son aleatorios, igual unas veces nos quedamos cortos, otras nos pasamos de largo, y al final, entre pitos y flautas, al promediar todas estas desviaciones se cancelan entre sí. Cuantas más medidas hagamos, menos error tendremos, ya que estas medidas están oscilando alrededor de un valor real, y es mucho más probable que queden cerca de ese valor real que no a 2000 años luz. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. No vamos a medir un solo palo, ya que con eso estamos consiguiendo un error aleatorio que no sabemos exactamente cuál es. Así que para combatirlo lo que vamos a hacer es medir muchos palos. En fin, como podéis ver por esta sombra que me está consumiendo el cuerpo, se acerca la hora de medir. ¡Gracias! ¡Gracias! Uff, acabamos de terminar de medir. Evidentemente aún no tenemos los cálculos hechos, pero mi yo futuro en posproducción los pondrá por aquí. Nuestro promedio es de 6.220 kilómetros, 150 por debajo del valor real. Vale, ¿por qué era tan importante la hora? ¿Por qué hemos tenido que dejar de grabar para poder medir? El mediodía solar es el momento del día en que el sol está más alto, y justo hoy es cuando el sol queda completamente vertical sobre el trópico de cáncer, que es la base de todos nuestros cálculos. Pero ojo, el mediodía solar no es el mismo que el que nos marcan los relojes. Hay un montón de factores que afectan en qué momento exacto del día cae el mediodía solar. Está el horario de verano, nuestra posición, el día del año... En fin, un no parar. Pero en fin, podemos calcular a qué hora corresponde el mediodía solar en nuestra posición usando una calculadora solar como la que os dejamos en la descripción. No obstante, a pesar de todas estas consideraciones que hay que tener en cuenta, el proceso en sí es bastante sencillo. Así que básicamente cualquiera puede medir el radio de la Tierra desde su casa, poniendo de manifiesto, una vez más, el ingenio humano que hay detrás de la... No, corta ya. ¿Cómo que corta ya? Corta ya porque es hora de comer y yo quiero irme a mi casa. ¿Pero y qué hago? ¿Pongo los créditos y ya está? Pues sí, ponlos. ¡Hola, unidad del Sistema Internacional! Es un metro. Jijiji, humor. Hashtag, hashtag, hashtag. Son como los bichos en verano o ese coche que está pasando ahí. Es broma, es una furgoneta. Depende de quién está midiendo cada cosa. ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!